Tanto amor que ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste Te has ido de viaje y nada más Y con tus recuerdos, cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, duran mi memoria No te dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se habrá escondido el sol? Que en mi camino olvidar Y el alma me marchicó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y el alma me marchicó Y el alma me marchicó Gracias Ese aplauso para Freddy